Perú con vamos a ver preferentemente jugadas en el pórtico de Fernando de Pol que tuvo que comenzar desde temprano a conjurar a los atacantes del conjunto peruano como en este caso, Rui Díaz que entraba tras habilitación de Cueva el cabezazo de Anderson Santa María que obliga a otra volada del portero de la Universidad de Chile para sacar la pelota cuando Gary Medell llegaba a hacer la cobertura estaba medio tapado en aquella jugada Fernando de Pol hay una salvada de Rocco sobre la línea que también es muy importante y que pudo haber significado la apertura de la cuenta y en términos generales llegadas fundamentalmente por el sector izquierdo de la retaguardia del conjunto chileno para la selección es poquito lo que hay y donde finalmente el Nico Castillo se pierde aquella oportunidad este es un centro de Medell un cabezazo de isla sin problemas ni dificultades para el portero chileno y aquí está la jugada de Zagal que remata sobre el primer poste del Perú y posteriormente la entrada al Nico Castillo el remate le sale paralelo al pórtico es ya sobre el final de esta primera etapa lo más destacado que puede ofrecer la selección chilena también baja Tapia van a tiro libre pelota por aire Martínez Pol partió la pelota Martínez Pol estadounidense ojo que vienen los peruanos pelota por aire es que la Quirinado de Chile yendo por las bandas ahí está lo de Rojo metiendo la pelota los partidos había ganado Perú cuando viene una de las figuras de este Perú espera por dentro prueba este Ruiz Díaz el centro flojo de Pol pero lo hace sin estructura y sin orden y si ya nos costaba defender con la línea de cuatro muy bien parada al fondo aquí cuando los jugadores corren de cara al pórtico de Pol de cara al pórtico de Pol